Un gusto de saludarlos nuevamente al aire desde Valparaíso para El Mundo en Empresa Océano, celebrando por estos días el aniversario número 201 de la Marina Mercante Nacional. Hoy vamos a conversar con el presidente de la Federación de Tripulantes de la Marina Mercante de Chile, don Diógenes Mancilla Navarro, que representa a más de mil trabajadores a lo largo del país. Por estos días se dio a conocer en las autoridades marítimas y también los empresarios que ya está en vigencia un acuerdo internacional laboral, MLC, que es uno de los puntos que vamos a consultar a este destacado dirigente. Diógenes, un gusto de saludarte. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, don Atilio, también por esta entrevista. ¿201 años ya de la Marina Mercante? Por supuesto, y hemos contribuido a ella, por supuesto, los tripulantes. Son como la sangre, el alma de los buques. Sí, desde el tiempo de los veleros hasta ahora, a los vega containeros, que son súper modernos. Ha cambiado mucho la Marina Mercante, pero seguimos adelante. Y esto que la Marina Mercante ya no todas las naves tengan bandera chilena, ustedes trabajan no solamente en ellas. Nosotros llevamos hace muchos años navegando en buques con bandera de conveniencia, ya el año 81 hacia adelante. Y eso nos ha dado muchos problemas a nuestra gente que anda embarcado en esos buques. Ahora con el MLC... ¿Cómo se rigen ellos? ¿Por qué ley? Y resulta que el que anda embarcado en un buque extranjero, ya sea liberiano, panameño, tendría que regirse por la bandera, por el pabellón de la bandera. El que anda embarcado tiene que regirse por Liberia, por Panamá, pero eso nos ha traído muchos, muchos problemas con nuestra gente. Y este nuevo acuerdo internacional que se esperaba, el MLC, que han anunciado las autoridades, ¿les ha beneficiado o no los ha favorecido? Sí, resulta que estamos en conversaciones con la mesa tripartita para tratar de solucionar el problema de nuestra gente, porque ahora el MLC dice muy bien de la parte de previsión que uno debe adecuarse... Por ejemplo, nuestra gente anda en buque de bandera liberiana. Entonces, el tripulante tiene que escoger cuál de las dos legislaciones le acomoda más, ¿o la Liberia o la Chilena? Eso es bueno para nosotros, porque él no va a escoger la Liberia. Pero antes no podía elegir. No, no podía elegir, tenía que ser la Liberiana, pero nosotros conseguimos que nuestra gente que está en la caja, ex caja de la marina mercante, se hizo, se habló con el gobierno y se consiguió hacer, se le puede llamar algo así como un dictamen, para que nosotros, los sindicatos afiliados a la Federación de Tripulantes, podamos hacerle la previsión a esa gente, ya que el INP en ese tiempo IPS ahora, a toda esa gente le quería devolver las imposiciones porque no estaban bien hechas. Ellos tenían que imponer, o en Liberia, o en Panamá, Islas Marshall, pero eso no se puede hacer, pero lo conseguimos. Sí, pero con problemas. Lo problema es el siguiente, para poder embarcarse en un buque de eso, al tripulante tiene que hacer un contrato como delegado sindical, porque nosotros como sindicato no podemos embarcar a una persona como tripulante, porque hay un sindicato. Entonces, en el momento cuando ellos cumplen 60 años y quieren jubilarse, le dicen que el delegado sindical no es trabajo pesado, pero resulta que para ser delegado sindical, él tiene que ser tripulante, tener todos los cursos OMI, embarcarse y ahí, en sus ratos libres, hacer de delegado sindical. En eso estamos topando ya hace años, hemos hablado con varios gobiernos y ahora espero que con el MLC se pueda conseguir que nuestra gente no espere llegar a los 65 años para jubilarse, sino que andan compañeros de trabajo que tienen 40, 43, 44 años y van a esperar llegar a los 65 años para jubilarse. No, no le podemos decir eso, hemos luchado año y año y espero que ahora solucionen nuestro problema. Muy grande. Realmente lo que nos cuenta Diógenes, complicado debe ser para un dirigente tratar con varios códigos, no solamente el chileno, actuar de alguna manera, me imagino, Diógenes, usted como el empleador del trabajador. Somos los empleadores. Nosotros también como Federación del Tribulante firmamos convenios. En esos buques que tienen bandera de conveniencia, nosotros firmamos convenios, en los convenios firmamos por los tribulantes y también el sindicato oficiales firma por los oficiales. Entonces, están resguardados por el convenio de la ITF. Nosotros firmamos los convenios de la ITF. Y sería interesante preguntarte también, Diógenes, el público aquí está haciendo llegar sugerencias, si los convenios internacionales en general se cumplen o no. No, los convenios de la ITF, sí, también regularizados en la compañía chilena, porque hay compañías extranjeras donde tienen muchos problemas, no le pagan el sueldo, quedan botados los barcos, pero aquí siempre la compañía chilena siempre han cumplido con eso. Ahí no tenemos que decir absolutamente nada. El único problema es de nuestra gente por la parte de la previsión. Bueno, y tú, ¿qué llamado le harías directamente mirando a la Cámara, Diógenes, al nuevo gobierno? Bueno, a este gobierno que ya se va, le queda poco tiempo, pero al actual gobierno, ¿qué llamado le harías sobre este tema? Le digo a este gobierno, ya que hemos tocado las puertas, también tocamos las puertas de este gobierno cuando fue la primera vez, el gobierno de la Bachelet. Que nos ayude, por favor, y ahora por medio del MLC, que tratemos de solucionar el problema de nuestra gente que lleva años navegando y no queremos que lleguen a los 65 años a jubilar, que se retiren antes porque este trabajo es demasiado duro. ¿Está considerado trabajo pesado? Por supuesto, siempre ha estado considerado trabajo pesado. Bueno, y por último, Diógenes, quería aprovechar esta instancia para que a través de nuestras pantallas les envíes un saludo a todos tus tripulantes a lo largo de Chile, y que a lo mejor andan en distintos lugares del mundo a través de las redes sociales con Empresa Océano. Bien, a mis socios de los sindicatos, a mis compañeros de trabajo, les deseo un feliz día de la Marina Alcante, hoy día, y el 25 que fue nuestro día de la gente de mar, para ello un abrazo, y que sigan surcando los mares del mundo, haciendo patria. Así somos los tripulantes chilenos. Diógenes, Mancilla Navarro, presidente de la Federación de Tripulantes de la Marina Mercante de Chile, en estas celebraciones de los 201 años de la Marina de la Flota Comercial Chilena, con la bandera nuestra flameando en estas unidades que ojalá siempre se mantengan. Gracias, Diógenes, por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes, don Atilio. Y de Valparaíso para el mundo, Empresa Océano, llevándole estas primicias.